Antártida, escala de Richter, Movimiento Isis, Gabriel Soto. Tiembla, sacúdete y menea, ya viene el Big Bang, ya viene el Big Bang. Tiembla, sacúdete y menea, ya viene el Big Bang, ya viene el Big Bang. Los científicos ya empiezan a alarmar a toda la gente de mi continente. Con el terremoto llamado The Big Bang, que nos va a menear de forma estridente. Señoras y señores, Banana Noob, te pondré en ambiente. Tiembla, sacúdete y menea, ya viene el Big Bang, ya viene el Big Bang. Tiembla, sacúdete y menea, ya viene el Big Bang, ya viene el Big Bang. Va a provocar un twerking mundial ardiente, chicas en bikini con su pretendiente. Me fui navegando por el Pacífico, aunque yo prefiero más el Indico. Está sobre una placa de tónica, 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 tó, 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 tónica. Tiembla, sacúdete y menea, ya viene el Big Bang, ya viene el Big Bang. Tiembla, sacúdete y menea, ya viene el Big Bang. Tiembla, sacúdete y menea, ya viene el Big Bang. Tiembla, sacúdete y menea, ya viene el Big Bang. Por suerte, Obama es presidente, tan bello y muy complaciente. Y si la falla de San Andrés se mueve, mi Obama sabrá cómo responderle. Darme el temblor, mate mucha gente, pero para todos los que se quedan presentes, vamos a bailar el baile de Obama, sí. Fiesta sobre una placa de tónica, 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 tó, 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 tónica. Tiembla, sacude y menea, ya viene el big one, ya viene el big one. Tiembla, sacude y menea, ya viene el big one, ya viene el big one. Banana Nu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!